Hoy la interpreto para mi regreso a Valencia agradeciendo enormemente la invitación de la Operación Stambrück para estar aquí, para haberle acompañado a Orán, a Argelia en esta expedición a la memoria, la memoria que no podemos dejar de morir de ningún modo, de aquellos valencianos, españoles, republicanos que tuvieron que huir a Argelia, así como los míos, cruzando primero a Francia, debieron regresarse, emigrar hasta México y sufrir el dolor de la pérdida enorme de sus mejores sueños. La canción que sigue va dedicada a los amigos, a los amigos que encuentro a Argelia también en esta tierra. Ellos son los lobos de Amar. Feroces tropas delta de la vida Acolidos secuazos de la bruma Impertinentes estrellas de la noche Compartiendo todas y ninguna Audaces soñadores de futuros Utopicos adictos de lágrimas Irreverentes tantos de los famos Sobrevivientes 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 De abismos y de cimas Globos de Amar Globos de Amar Ojos de tiempo Precarios Argumentos de otro mar Globos de Amar Amor 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 sediento Si cuento lo que queda por cantar Será porque prendamos de la luna No pretendimos muchas No pretendimos muchas sino una La más humanamente bella Globos de Amar Agnósticos y místicos jugulares Doctores proletarios o turistas Vencidos vencedores de la causa Militantes de los duendes alquimistas Amigos de ya no me importanote Hermanos de mis siempre, nunca y cuando Globos de Amar Si solo los llevasen el recuerdo Seguramente No me empezarían tanto Globos de Amar Globos de Amar Ojos de tiempo Precarios En un lugar Tras de otro mar Globos de Amar Globos de Amar Amor sediento Si cuento lo que queda por cantar Será porque prendamos de la luna No pretendimos muchas sino una La más humanamente bella Globos de Amar 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 Globos de Amar